Y nuevamente tenemos que hablar sobre la inseguridad. Es increíble, pero ya no podemos dejar objetos de valor en nuestro vehículo. Esa es la recomendación que siempre nos hacen. Nos piden tener mucho cuidado, dónde estacionar el vehículo. Tampoco podemos tener seguridad al estacionar frente a la casa o frente a nuestro lugar de trabajo. En Sajonia, esto es lo que está sucediendo. Alejandra, por favor, contanos. Sí, ¿qué tal, Carolina? Nos encontramos ya aquí en el barrio Sajonia, donde los vecinos están desesperados realmente. Porque te cuento, Caro, que ni las ruedas de auxilio de los vehículos se salvan de los robos que están realizando varios jóvenes, según los vecinos. Porque tienen circuitos cerrados donde perfectamente se ve el rostro de estos ladrones, por decirlo así. Y nos decía también uno de los vecinos que la inseguridad es inmensa, ya que en horas de la mañana, como también a la noche, roban a las personas, ingresan a las viviendas. Es por eso que ya me encuentro con uno de los vecinos que está denunciando esto, el señor David García. Señor David, comentanos un poquito de esto que está sucediendo en tu barrio. Hola, sí, ¿cómo están? Muchas gracias por acudir al llamado de nosotros, que estamos muy preocupados por esta situación, que nos está quejando. Nos robaron hace poco el auxilio de la camioneta. También ya ingresaron en casas particulares a gente que están caminando para ir al trabajo a la mañana temprano. También a gente que normalmente sale de su trabajo y en moto, ya sean dos personas o caminando, asaltan en la zona. Esta precisamente es tu camioneta, don David. De esta camioneta es la que robaron la rueda de auxilio. Exactamente, señorita. Esta es la camioneta que está acá enfrente. El auxilio que está ahí abajo, sin problema, en dos minutos quitaron. En las cámaras se ven claramente a los muchachos, sus caras se ven claramente. Y no sé qué decir, porque ya acudimos a la policía, hicimos toda la denuncia, y nos vienen, nos investigan y seguimos así. Y hasta que ocurra algo feo, a lo mejor ahí van a actuar. Ustedes se ingeniaron también con los vecinos para hacer impresiones del rostro del joven. Pegaron por toda la zona, sin embargo, fuiste amenazado también por uno de ellos. Exactamente, exactamente. El día que ocurrió, un vecino acá a la media cuadra nos dio las cámaras, las fotos, todas esas cosas nos dio. Pusimos el pegamento por todas partes. Al día siguiente, estando frente a mi vivienda, pasaron tres muchachos y empezaron a quitar los pampletos que pusimos. Se puede ver. Le dije qué están haciendo, y ahí mismo me apuntaron así, entonces ingresé a mi casa, porque tenía miedo también que me hagan algo. Bueno, Carolina, para que la gente se pueda ubicar, y ustedes también compañeros, estamos a media cuadra, nada más del Parque Carlos António López y también del Palacio de Justicia. Estamos sobre la calle Doctor Paiva Casi Alonso, para que se puedan ubicar también. Claro, o sea, estamos hablando, Doctor Paiva, muy cerca del Palacio de Justicia, una zona donde hay mucho movimiento. Yo quiero nada más, de alguna manera, que podamos dimensionar lo que está sucediendo, porque ni siquiera estamos hablando de un lugar donde prácticamente no hay movimiento, un lugar que está aislado. No, Asunción, cerca del Parque Carlos Antonio López, la situación de inseguridad es realmente alarmante. Y se puede observar en este material que te facilitó el señor, el modo también en que uno de ellos intenta, se acerca al muro, sube, supongo que con la intención de cambiar también el sentido de la cámara que estaba en el sitio. Sí, exactamente, Carolina. Sí, así mismo sucedió. La cámara, la cámara 1, alzó hacia la pared y no se dieron cuenta que había otra cámara, y fue esa cámara que le filmó a ellos. Y también, creo que en el video está, cuando se subieron en una moto entre dos, alzaron la cubierta y llevaron. Sí, como mínimo actúan entre dos. Y a veces más, la logística que tienen es impresionante. Como mínimo entre dos. Y a la mañana temprano, cinco y media suelen actuar, ya hay gente que ya no comunicaron, que le apretaron por la pared, que le robaron sus celulares. Y también te comento que tenemos a media cuadra, sobre el doctor Paiva, el cuartel de bomberos de la policía también tenemos a media cuadra. Bien, nuestra solidaridad, señor. Bueno, hay que denunciar necesariamente, no podemos seguir así en estas condiciones. Uno siempre tiene miedo, pero hay que denunciar esperando que algo se pueda hacer. Le agradecemos mucho su tiempo, señor. Con mucho gusto. Le agradecemos a usted por venir a acudir, porque son ustedes los que acudimos en estos casos. Porque acudimos por todos lados y no nos hacen caso. Muchísimas gracias. Por favor, estamos para eso. Gracias, Alejandra. Hasta luego. Hasta luego.